hola a todos bienvenidos un día más al canal de o action z y en el día de hoy vamos a hacer la misión de pasar el red zone de omega genron con siete personajes bueno realmente siete no cinco personajes de cada tipo es decir agl str fuerza físicos tech y eint perdón y con eso también curiosamente es spoiler del vídeo también vamos a hacer la misión de completar este red zone en siete turnos así que digamos que básicamente es un dos por uno y se preguntarán por qué no están escuchando el sonido y es porque esto justo lo grabé estando jugando así en discos está transmitiendo un poco dije bueno vamos a intentarlo por las risas no y la verdad por suerte terminó saliendo el equipo que traje bueno es un equipo que si jugaron en el séptimo en el séptimo aniversario de okam battle es muy probable que tengan todas las cartas que están acá yo digo que no hace falta tener las rainbow sinceramente yo creo que con tener los links al 10 es más que suficiente para poder hacer esta misión lo que sí también hay que tener mucha suerte con el tema de las rotaciones y el tema de los bloqueos de al principio contra la legión de los shadow dragons así que bueno digamos que la estrategia va a pasar un poco por por confiar un poco en la suerte no digamos que acá dentro de todo me ayudó bastante tiendo a goku gt que bueno mientras más solo esa garra más va a pegar entonces digamos que dentro de todo nos ayudó bastante eso porque podemos bajar bastante vida a omega eso sí también recomiendo para la fase str que es la siguiente fase a ésta es esconder a goku gt sobre todo porque tiene desventaja de tipo igual dentro de todo en este intento el único ítem que yo usar que técnicamente no se usa es el del bulma de la curación yo lo traje por si me bajaron mucha vida pero dentro de todo no me dejaron mucha vida acá poner la intro de los super saiyajin 4 como digo no grabé el sonido así que estarán viendo estos 100 sonidos estarán escuchando mi dulce voz por supuesto que sí así que bueno dentro de todo como yo no es algo yo creo que lo recomendable para hacer los siete turnos sería más o menos que este omega les dure dos o tres fases como mucho sinceramente acá me molestó un poco porque me bloqueó porque el goku super saiyajin 4 4 del amigo estaban rainbow si no me equivoco entonces sin links digamos que estuvo un poco flojo ahí pero bueno por suerte teníamos el turno de la guardia así que dentro de todo no hemos sufrido tanto más claro que le cae super ataque no baja 100k si no me equivoco esto ya estoy un poco modo spoiler estoy un poco modo spoiler pero bueno vemos ahí que sin links pega 2,5 millones no es mucho o sea no nos beneficia además que perdemos algunos enlaces de aquí que también nos podrían haber beneficiado sobre todo para el ataque y defensa pero bueno al final del día no nos hizo tanto problema encima que creo que justo este era el último intento del día porque bueno me lo había gastado en hacérmelo también con este equipo y después intenté hacerlo con un equipo extreme así que bueno dentro de todo como digo no están teniendo estas cartas yo digo me insisto sin tenerlas rainbow yo creo que se puede yo creo que con los links al 10 es más que suficiente como para poder poder derrotar a omega en siete turnos o incluso por lo menos para pasarse la misión pues yo sé que muchos no saben poder pasar la misión en siete turnos pero bueno dentro de todo digamos que por lo menos van a estar cerca además la pelea contra omega-gen-ron lo que tiene problemas es el los super ataques que son muy fuertes pero dentro de todo si lo puedo llegar a tanquear bien no hay problema acá vemos que me bloquea justo a goku y vegeta funcionales en vejito acá lo que hice bueno es muy probable que lo maten este turno lo que estaba pensando entonces lo que voy a hacer es dejar afuera a goku super saiyajin de gt para que el turno que para que por lo menos entre tres turnos no aparezca este omega el esquivamos porque no para que le haga tanto daño volvemos que esquivamos un super ataque ahora tenemos nosotros un super ataque que eso también fue mucha suerte la verdad que pudimos esquivar ese super ataque y creo que acá si no lo matamos lo dejamos temblando que bueno es decir lo importante vemos que acá me duró tres turnos la leyenda los shadow dragons lo que significa que tenés que lo que yo recomendaría es como que hay que apurar un poco más el tema de la fase super saiyajin de la fase str que acaban ya por lo menos ya sabía que no bloquea antes dije bueno acá ya estoy bastante bien vemos que acá sale el support memory de bulma no lo uso porque técnicamente no no hizo falta entonces acá no sé si hice una macana cada vez teniendo a quien transformó que se yo estaba pensando no no estaba rainbow del amigo no estaba rainbow a lo bien estaba remo por ahora más fácil no dije bueno lo transformó agarro estos orbes que por lo menos un 14 por ciento de reducción del año ve también transformó al otro para que anule así que nos vendría bastante bien y acá dije bueno con pegueta super saiyajin 4 voy a agarrar todos estos orbes y listo y bueno acá también aprovechamos y estamos un 21 por ciento de reducción del daño recuerden que por cada esfera de rainbow que obtengamos tenemos un 7 por ciento de reducción del daño con cogeta en cada primer ataque lo esquivó eso estuvo bastante curioso pero bueno vemos que sufrió unos 200k casi 300k los básicos pero bueno después usamos el ultra super ataque para anular una la acción de omega bueno mira una estrella es ahora para que bueno que esta tengo el trabajo un poquito más fácil la verdad igual acá creo que si no me equivoco va a pasar algo épico algo que no me esperaba para nada que bueno es algo que es raro de verlo sobre todo con mi suerte no en el tema de esquivar super ataques y todo eso si no me equivoco no sé si fue acá o en otro o en otra rotación si esa casa es espectacular ya no le hacen daño le hago counter al super ataque digamos que esto fue entre todos como el intento casi perfecto o perfecto si podemos decirle perfecto vemos que acá estamos en el turno número 4 y bueno digamos que omega creo que el turno que viene ya lo deleteo y nos quedaría básicamente el último turno los últimos dos turnos que son el 6 y el 7 si ya estáis en un poco de spoiler pero bueno digamos que dentro de todo esta estrategia se basó en romperle la cabeza lo antes posible también que me tardo un poco más en la primera fase pero en la segunda creo que los tiempos nos dieron sobre todo es que la primera fase es mejor para sacársela encima porque es la más pesada por bloqueo rotaciones y que el sellado super ataque no acá lo que hice fue algo que dije bueno lo voy a hacer solo porque quiero terminar esta fase mucho más rápido entonces dice el active skill de goku super saiyajin 4 teniendo en cuenta tiene ventaja de tipo para poder ir más rápido no porque en ese momento no estaba pensando en hacerlo en los 7 turnos sino en terminar lo más rápido posible para que no me maten no entonces bueno tiré sacamos un crítico de 6 millones que la verdad creo que pudimos haber hecho mucho más pero bueno pero todo estuvo bastante bien lo que hice acá dije bueno que hago agarra estos orbes perfecto acá no sé si los transformó sí 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 muy bien pues dije que no se me había pasado a transformarnos eso sí la activa me la guardé porque dije esto sí que no lo uso y también aprovechó un curso que se desencuentro para curarme con esos orbes que están por ahí así que no por suerte acá es bueno por suerte no estoy un poco complicado pero bueno dentro de todo quería bajar un poco de la vida sobre teniendo en cuenta de que en la siguiente fase voy a necesitar las active skill de los goguetas entonces bueno digamos que lo es lo más importante en este momento no yo creo que si no me equivoco en el otro turno lo mato o estoy no sé no creo que justo es en 7 turnos si acá me quedó el super ataque la verdad que me hizo enojar un poco de usted bueno no habrán escuchado no no lo escucharán pero en ese momento estaba tan muy furioso bueno lo de discos sabrán que por cierto si se quieren unir el link está en la descripción de ahí en disco ahora ayudamos a la gente a pasarse eventos ayudamos a la gente con la gente en potencia hablamos de docan hay otros otros canales para que puedan hacer otro tipo de cosas no también que no sólo es boca así que si se quieren pasar en que está la descripción como todas mis redes sociales que se quieren pasar y si es la primera vez que me en un vídeo de docan battle en el también a la descripción tengo una lista de reproducción de cómo jugar docan battle en dos minutos así que nos llegamos a la fase de omega y acá dije bueno acá tengo que sacar toda la carne al asador sacamos la active skill de vegeta la verdadera pelea empieza ahora nadie puede tener una obra en inglés en la comunidad de eeuu es un meme esta active skill porque todo el día dice now que significa ahora para los que no sepan inglés pero bueno le hacemos un crítico de 4 millones no estaba full cargado este vegeta si no me equivoco entonces dije bueno es hora de que aparezca gogueta y le tiene el ultra victor kamehameha y nos garantice críticos que también era espectacular eso así que bueno vemos que gogueta va a ser el ultra victor kamehameha y ahora que es la animación me gusta más reglas vi mucho más digo qué buena animación está igual sigo pensando para mí que las mejores animaciones lo tienen su presa de shin god eso es un vídeo punto de vista y vamos a que le da un crítico de casi 7 millones y que bueno es hora de ser héroe como dijo ven 10 entonces dije bueno uso ítem o no uso ítem dije nada mejor no uso ítem porque creo que no lo necesito y es que en este turno la verdad que no lo necesitaba opté por tener a vegeta y en consiste como compañeros yo la verdad creo que como dice al final claro también gogueta en el medio de una opción pero yo capaz que me conviene dejarlo así por el tema enlaces pero bueno gogueta en el medio capaz que con el kamehameha con el link kamehameha activo puede haber sido otra cosa puede haber hecho muchísimo más daño pero bueno no pasa nada y acá dije bueno tenemos dos físicos y tenemos a beta superta de shin 4 que es una máquina de hacer daño y dije acá le tengo que bajar mínimo dos barras de vida no me acuerdo cuánto se las bajé así que acá sí estoy un poco especulando vemos que le sumo 20 mil de vida no es mucho dentro de todo bueno esquivamos que creo que este tiene esquivar no sé por qué pero bueno creo que fue lo que me salgo realmente 8 millones recordemos que esto es crítico así que omega va a sufrir un gran daño adiós omega que la fuerza te acompaña perfecto casi 6 millones de críticos y encima tenemos a adicional con otros críticos lo que hiciste que el historial en ponte ya de este de este cubo y esta empresa de shin y 4 bueno voy a tocar que no sigamos subido o capaz ha sido el editor no la capaz si esto fue de del sony vegas se habrá visto bien pero no lo vi bien pero bueno vemos que hay ya tanqueamos excelente beta pegaron 8 millones casi o sea tiene de base 8 millones y de cuánto daño enlace si la hace 4 casi 5 millones bueno sufrimos esos 80.000 pero no no pasando hasta un qgt 8 8 millones de daño o sea omega técnicamente el turno la sufrió la sufrió pero bastante y bueno nos quedó literalmente a una barra de vida entonces dije bueno acá en el mejor momento sale bellito a la cancha dice bueno es hora de pelear que bueno nos cura toda la vida y omega estaba casi tocadísima encima tenemos las dos active skin así que era era muerte asegurada para omega acá sin querer activo no tiene la de tenerla activa de durante una sola vez así que no podemos ver cómo voy está deletear con la active skin completa y bueno con eso derrotamos a omega la verdad que dentro de todo salió bastante bien no sé si estará viendo trabado pero si está haciendo es el trabajo de hablar ya nada lo mismo sinceramente así que bueno digamos que por ejemplo la verdad que es una visión bastante compleja sinceramente es aquí tener las cartas con este mismo equipo sin dupes sólo con el link saldría yo creo que se puede hacer tranquilamente hay algo record ahí ven que literalmente no uso ítems porque el ítem de bulma saltó pero no hizo nada así que digamos que también fue mi primer intento creo de la red zone contra omega sin ítems así que bueno digamos que es un 3 por 1 es negocio es negocio así que bueno y con eso terminaríamos lo de la red zone de omega por lo menos que la misión extrema así que bueno digamos que por lo menos de tres vídeos pasamos a hacer dos así que está bastante así que bueno espero que ustedes les haya gustado si es así un like en la suscripción se agradecen y nos estaremos viendo en el siguiente vídeo un saludo